Una mayor inseguridad alimentaria en los países de bajos ingresos o un coste más alto de la transición a la energía limpia son dos de las consecuencias que tendrá la cada vez mayor fragmentación geopolítica, advirtió este martes el Fondo Monetario Internacional. Un aumento de la fragmentación, calcula el fondo, podría traer pérdidas de producción a largo plazo, que oscilan entre el 0.2% y el 12% del PIB mundial por la restricción del flujo internacional de bienes y servicios, finanzas y tecnología. Los mercados de producto básico son particularmente vulnerables a la fragmentación, ya que la producción de materias primas suele estar muy concentrada y muchas de ellas son difíciles de sustituir en el corto plazo. Esto hace que haya una gran volatilidad de precios en los productos básicos. Las perturbaciones comerciales derivadas de la inestabilidad internacional podrían tener, por tanto, efectos económicos sustanciales en las economías dependientes de las materias primas. Desde el final de la Guerra Fría, explica el FMI, los mercados de productos primarios se han integrado como resultado de la liberalización comercial y la innovación tecnológica, y esto ha causado que haya una disminución de los costos de transporte. Las perturbaciones en el comercio de materias primas contribuyeron al aumento de la inflación en el 2022 en muchas partes del mundo, a la inseguridad alimentaria en los países de bajos ingresos y a un crecimiento global más lento. La fragmentación que se está produciendo se ve, por ejemplo, en el hecho de que muchos países están tratando de relocalizar las cadenas de suministro de materias primas por razones de seguridad nacional, geopolíticas o de otro tipo. Esto se ve en la existencia de leyes nacionales en esta dirección, entre ellas la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, la Ley de Chips Europeos y las restricciones a las exportaciones de Galio y Germanio de China.